Quiero, como decía, lanzar un mensaje político que creo que es importante, aprovechando que además tenemos hoy a los medios de comunicación con nosotros, y es acerca del nuevo atentado que quiere cometer el Gobierno con la Comunidad de Madrid y contra los intereses de todos. Y quiero ser clara en este sentido. La falsa armonización no es otra cosa que subirle los impuestos a Madrid. Es la enésima bomba de humo para desviar la atención sobre el estado de la situación económica y social, donde no paran de subir los precios, donde cada vez las clases medias y las más desfavorecidas están más ajustadas y donde más las previsiones no parecen nada lagüeñas. En primer lugar, quiero decir que esta falsa armonización es inconstitucional y no se puede cambiar por ello. Ninguna normativa estatal puede contravenir la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Sánchez y también sus socios lo que quieren es alterar de forma unilateral el régimen de financiación de las regiones, y eso es ilegal. Y además pretende restringir la corresponsabilidad que tenemos las comunidades autónomas en materia de financiación. Y cualquier cambio en el modelo de financiación de la Comunidad de Madrid tiene que ser una decisión multilateral y en el marco de la financiación autonómica y no a un antojo político.